Novedad absoluta tenemos para el mercado local en la prueba de manejo del día de hoy, estamos con el nuevo Audi Q5. Pasaron un par de cosas con este vehículo, este es un restable, una apuesta al día de la segunda generación, de este SUV mediano de la marca de los anillos. ¿Qué te decía? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, tema no menor, la pandemia, eso retrasó su llegada a nivel mundial y por otro lado lo vimos en las acciones de verano del stand de Cariló. Como uno de los lanzamientos para este año, por supuesto, la lógica, las cuestiones de nuestro mercado, todas las impedimentos, también lleva a que tenga su propio retraso aquí en la Argentina, así que ahora esto es novedad, por eso te digo, recién la gente de Audi Argentina está empezando a prestar y nosotros tenemos la fortuna de poder empezar a manejar este vehículo. Que a ver, recibió algunos cambios, es un leve rediseño estético, pero lo más importante es lo que está acá debajo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una mecánica My Hybrid, estos pequeños aportes o apoyos eléctricos a los motores de combustión. A ver, vamos a empezar a ordenarnos. Esta versión se llama Advanced, por debajo hay una versión que se llama Off-Road. En este caso tenemos la Advanced que tiene la denominación 45 TFSI. Vos recordás que desde hace un tiempo Audi empezó a usar nomenclaturas de acuerdo a las potencias. Bueno, a esta por sus valores de potencia le toca el número 45. ¿Y por qué? Porque es un motor 2 litros, 4 cilindros de 245 caballos de potencia. Hablemos entonces de esta puesta de día en diseño. Hablamos de una parrilla que es un poco más tridimensional, con un formato un poco más ancha, se la ve como más robusta. También un poco la línea, la firma lumínica se acomodó un poquito. Estas entradas con esta especie de adorno también se hizo como un poco más alto. Tenemos algunos cambios también en los faldones laterales, las llantas en este caso que son de 19 pulgadas. Y ya en la parte trasera también tenemos ahí la tecnología OLED para las luces. Y por otro lado, te decía también, bueno, ahí hay una nueva decoración en lo que es la parte del portón, que tiene apertura automática. Lo digo ahora porque suelo olvidarme de los portones automáticos. Y por otro lado, te iba a decir, bueno, en los bajos tiene estas, digamos, estas especies de defensas en color plata, en color cromo. Y en este caso tenemos, hay otras versiones, que inclusive que no están en nuestro mercado, que tienen tipo panal de abeja. En este caso, este Advance tiene las barras verticales. Así que con estos incrementos, con este poquito de Botox que le pusieron, creció un poquitito. Mirá, mide 4,68 metros de largo total. Son menos de 2 centímetros de largo. Y la distancia entre ejes apenas creció unos 3 milímetros, con lo cual ni siquiera vale la pena mencionar que hizo un gran cambio en lo que es la virabilidad. Así que esa es la parte exterior, lo que te quiero contar, de esta renovación del Audi Q5. Bueno, y por dentro, a ver, también los cambios son sutiles. Siempre un audio es elegante, discreto. De afuera lo veíamos moderno, sofisticado, bien plantado, pero que no llama poderosamente la atención. Hay algunos cambios. Se hace todo más minimalista con el paso del tiempo. Se empiezan a perder botones, comandos. Y bueno, algunos son más amigables de eso, otros no tanto. A veces está bueno y a veces no está tan bueno. Pero bueno, en este caso, se las ingeniaron bien. Mirá, en esta pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, es tercera generación. Es una interfaz que es 10 veces más potente y más rápida que la anterior. Y que perdió, básicamente, todo lo que... Es todo táctil, no tiene teclas. Se puede comandar por voz o se puede directamente, por supuesto, con el dedo, pero no tiene nada. ¿Y qué pasó ahí? Y ahí voy con el juego del minimalismo. Perdió el comando giratorio que tenía para el multimedia, que estaba generalmente ubicado aquí en la consola central. Con lo cual, todo ahora sí radica directamente ahí. Y lo bueno, en el caso de la emergencia, de tener que subir o bajar el volumen, sí, quedó a la perilla física, cómoda acá, la típica rodita, que es lo más clásico que podemos encontrar dentro de este audio. Y que tiene una muy buena calidad, que tiene materiales soft, que cuando vos lo tocas así, se hunden, que está bien, que tiene linda presentación, con buen cuero ecológico. Mucho metal, mucho metal en diferentes tonos, un poco más pulido, un poco menos pulido. Pero está todo muy bien y no se sale de esa lógica de discreción que tiene la casa de Ingolstadt. A ver, me quedo un ratito más acá y después vengo a la posición de manejo. Te decía, menús renovados que también son muy intuitivos, es muy fácil de manejar. Bueno, se asocia con Apple, con Android, tiene cámara de retroceso, tiene navegador nativo, está acá, no hay que asociarlo con ningún celular. Realmente eso está muy bien y te decía, es fácil de manejar y es intuitivo. Bueno, y de acá tenés diferentes ajustes y reglajes del vehículo, por supuesto. Así que está muy bien y tiene muchísima cuestión, digamos, configurable aquí dentro. Nos metemos en lo que es la posición de manejo. Excelente, inmejorable, óptima. ¿Por qué? Porque las butacas son deportivas, tienen muy generosos pétalos, tanto en los laterales como en las piernas. Tienen estos extensores que recién hablamos con Gaspar, que quieras o no, cuando corren los kilómetros, llega un momento que por ahí se te cansan. Yo no tengo piernas largas, pero las personas de piernas más largas por ahí empiezan a sufrir esa falta de sustento. Entonces con estos lindos extensores vos podés tener esa ayuda para cuando vas un poco más cansado. Tenemos por delante entonces un volante que tiene una excelente regulación en altura y en profundidad. La verdad que esto es impresionante. Butaca completamente eléctrica también, que la tenemos aquí, así que en ese sentido la vamos a encontrar de manera inmediata. Y enfrente tenemos un tablero, un instrumental también configurable, de excelente visualización, 12,3 pulgadas con muchísima información. También inclusive podés poner en el tamaño de mayor prioridad la información que vayas queriendo ver en ese momento. Así que bueno, levas al volante para esta muy buena caja automática de 7 velocidades, las teclas, pero al volante ves que ni siquiera el volante está cargado de teclas. Es decir que se fueron haciendo estudios como que achicando botones, sacando comandos, la vida a bordo también puede ser una muy buena experiencia. Bueno, botón de arranque, climatizador, visona. Este sistema tiene start-stop, es decir, que detiene el motor en los momentos que no es necesario que esté funcionando, cuando se detiene un semáforo y hay algunas cuestiones que tiene que estar ahí hibernando. Bueno, todo eso ayuda a que el consumo se contenga. Pero ya nos vamos a meter con la parte mecánica. Acá tiene control de estabilidad que se puede desactivar, de descenso, los sensores delanteros y traseros. Y tiene el sistema de manejo, el Drive Select, que también te permite ir en diferentes modos. Por ejemplo, efficiency, dynamic, off-road y demás. Bueno, es como que va seteando parámetros de aceleración, de dirección, de suspensión. Así que toda esa conjunción, hay un enano súper inteligente ahí adentro, que lo que hace es acomodarte el vehículo de acuerdo a la cuestión. Así que bueno, enorme techo panorámico. Atrás, muy bien, digamos, está bien para lo que es la media del segmento. Dos personas se van a acomodar muy bien. Si tienen metro ochenta, inclusive no van a tener ni siquiera problema con la caída del techo. Pero así todo tiene la tecnología del techo panorámico, que siempre roba un poco de distancia al techo convencional, que no tiene ningún tipo de sistema. Y así todo va realmente muy bien. El que no la va a pasar de todo bien, por eso es aconsejable que sea uno más pequeño, es el que va en la plaza central. Porque tiene un túnel enorme, altísimo, casi a la altura de esta consola, con lo cual eso siempre molesta. Sobre todo, bueno, para la comodidad. Si los del costado tienen piernas que van un poco más a lo ancho, bueno, no van a ir tan cómodos. En el baúl tenemos 550 litros de capacidad. Y como esas plazas se pueden tener un cierto desplazamiento, bueno, tenés ahí, lo podés aumentar a un poco más de 1.500 litros. Debajo del piso, muy bien presentado, con una boca de carga alta, bien cómoda. Te había dicho que podés acceder de manera automática a un exilio de equipo temporal. Las titulares son de 19, esas 18 con la medida del neumático diferente. Así que bueno. En materia de seguridad tiene, digamos, el listado que debe poseer un vehículo de estos, pero no tiene asistencias al manejo. Es decir, voy a empezar por lo que ya le reclamamos. Algún tipo de asistencia, puede ser control, digamos, de crucero adaptativo, de tráfico cruzado, bueno. En ese sentido no las tiene. Tiene controles de tracción, de estabilidad, de ganchos y sofix, seis airbags, asistente de, digamos, de descenso, arranque pendiente. Bueno, en ese sentido está bien. Pero bueno, por supuesto, siempre teniendo en cuenta de que se trata de un vehículo de estas características le podríamos estar pidiendo algún tipo de ADA, más no sea, como para poder hacer más nutrida la seguridad a bordo. Volvemos entonces a la mecánica, este MHEB, que es el sistema MyHybrid que tiene este Audi Q5, que es el intermedio que tiene la marca alemana hasta llegar a los e-tron 100% eléctricos. Recordá que es un híbrido que no se va a hacer cargo en la parte eléctrica de, digamos, de la propulsión. Lo que hace es poder ayudar a darle un plus, a aumentar el torque, a darle más energía al motor naftero y a su vez, como tiene un alternador, puede recargar energía que se manda a las baterías de iones de litio y por debajo de los 22 kilómetros enciende el sistema Star Stop. Lo que hace es poner, a hibernar al motor naftero. Es imprescindible cuando se pone, digamos, a descansar ese motor. Inclusive cuando se vuelve a activar, prácticamente ni lo notás. Entonces, por momento vas a ver que en el tacómetro no tiene ningún tipo de información y te vas desplazando. Entonces por ahí es como que uno se empieza a familiarizar con este tipo de vehículos. Este conjunto mecánico se compone de un motor naftero de 4 cilindros y de 245 caballos de potencia. Son algunos caballos menos que la edición anterior de este motor en Q5. Y está equipado con tecnología de hibridación ligera, oliviana, para reducir justamente el consumo. Trabaja con un generador de arranque por correa que coopera con una batería de iones de litio y genera esa energía adicional que en definitiva termina compensando ese faltante de caballos. Esto conduce a una mayor eficiencia. A todo eso apunta, ¿verdad? Y usa un sistema eléctrico de alimentación de 12 voltios. Hay algunas versiones V6 que trabajan con un sistema de mayor potencia, alcanzando los 48 voltios. Entonces recarga, ayuda. En línea general la marca oficialmente dice que reduce hasta 0,3 litros cada 100 kilómetros de combustible. Así que bueno, eso como para tener en cuenta. Caja automática de 7 velocidades con muy buenas levas al volante que hace un trabajo maravilloso por escalonamiento, por velocidad y también por suavidad. Así que bueno, en ese sentido está realmente muy bien. Ponerse demasiado técnico en este tipo de sistemas no hace a la cuestión, sí a los resultados. Por eso es importante repasar los resultados de la prueba y lo hacemos a continuación. Este Audi Q5 Advanced 45 TFSI está equipado con un motor nastero 2 litros de 4 cilindros con un sistema eléctrico de 12 voltios. La potencia es de 245 caballos entre las 5.000 y las 6.500 revoluciones por minuto. El torque es generado de 370 Nm desde las 1.600 y hasta las 4.300 vueltas. La transmisión automática es tronic de 7 velocidades. La tracción integral de tipo 4. La velocidad máxima 230 km por hora. La aceleración de 0 a 100, 6,6 segundos. Consumo en ruta 6,7 litros cada 100 kilómetros. El consumo en ciudad asciende a unos contenidos de igual modo 9,1 litros cada 100 kilómetros. En total, el mixto promedio durante los días de prueba nos registró unos 7,6 litros cada 100 kilómetros. Vamos a hablar de comportamiento. Yo te decía recién lo rico y lo jugoso hablar de esta experiencia de manejar este tipo de vehículos con estas nuevas tecnologías. Y bueno, te contaba esto de lo que significa que no te das cuenta de los acoples, los desacoples, que va funcionando con el tren delantero y con momento cuando le pedís de manera inmediata, de manera inmediata entra en funcionamiento. Tercero porque tiene sistema de tracción 4, típico de la marca alemana. Así que bueno, pasamos al comportamiento dinámico. Como no hubo cambios ni mecánicos ni de chasis, mantiene el muy bueno y sólido comportamiento que ya tenía, que probamos la edición anterior. Bueno, los generosos cauchos, la excelente dirección, que tiene una asistencia notable, que tiene muy buen tacto, que es muy precisa, muy directa. Que es muy livianita en ciudad para hacer maniobras, para estacionar, que es realmente muy, pero muy interesante. Y que se va endureciendo, se va poniendo firme a medida que aumentan los kilómetros y te transmite mucha seguridad. A ver, aplomado el comportamiento, muy bueno el sistema de suspensión, absorbe muy bien las imperfecciones, va bien apoyado en todo momento. A ver, andar en líneas generales es como andar en un A4 con todo lo óptimo que tiene con su funcionamiento, pero con más despeje. Y por supuesto con otra carrocería, pero es como para que vos tengas una idea, esa es la sensación que a mí me ha dado. Así que bueno, en ese sentido tenemos un vehículo que hace todo lo que le pedís, que no te sale con ningún martes 13, como decíamos en el campo. Y que por supuesto, la prioridad la tiene el confort de marcha. Tiene muy buena estabilidad a altas velocidades y las curvas tienen pocas inclinaciones. Con lo cual, ese buen aposo, ese buen agarre hace que la experiencia, reitero, sea realmente muy, pero muy positiva. Así que bueno, de este modo empezamos a finalizar esta prueba de manejo con este nuevo Audi Q5. Vamos a hablar, a ver, de los precios. Esta te decía es la versión Advance, que está de lista a 94.590 dólares. Con los opcionales se va a 96.000 dólares. Vamos a hablar, digamos, de la balanza de los pros y los contras. Humildemente lo que nos parece que debería mejorar es el auxilio de tipo temporal, que no tiene ningún tipo de asistencia de esas hadas más modernas, o sea, de esas bien tecnológicas y el túnel trasero. Así es que podemos buscarle ahí algún detallecito a lo que es la habitabilidad. Entre los puntos a favor, voy a hacer aquí una fe de ratas, porque había dicho que el climatizador Bisona no es de tres zonas. De hecho, los traseros tienen las salidas de aire y también pueden ahí hacer, digamos, la fuerza del aire, la pueden manejar desde ahí. Así que, climatizador tres zonas y eso me da pie para decir que es muy bueno el equipamiento de confort. Así como critiqué un poquito la deseguridad, en este caso estamos hablando muy bien, la solidez en general, la calidad que tiene el comportamiento dinámico y, por supuesto, la eficiencia y el, digamos, el funcionamiento de toda esta tecnología para la propulsión. Así ha pasado por Top Motor una nueva prueba de manejo y, en este caso, el nuevo Audi Q5. ¡Gracias!